Los elementos de la Marina en Cajeme reciben doble sueldo, uno por parte de la SEMAR y una compensación económica por parte del municipio de Cajeme. Conocer cuánto le cuesta al ayuntamiento es imposible, pues esa información se encuentra bajo reserva. Así se verá a través de un documento obtenido de transparencia. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, es el encargado de dar cumplimiento a dos derechos fundamentales, el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Mentiras, mentiras. Ese INAI funciona para los de abajo, pero no para los de arriba. Que hay ciertos rubros a los que no se están dispuestos a abrirse. Y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos. En el caso del número de homicidios dolosos, nunca coincide con las cifras oficiales. Los gobiernos deciden que sí y que no informar pese a estar obligados. La ley establece que los gobiernos tienen un lapso de 15 días hábiles para responder. Incluso si la información les va a llevar más tiempo o recabarla, tienen que notificar al solicitante. Además, no están obligados a realizar archivos especiales para el solicitante. Tenemos el caso que es del contrato del alumbrado público, el cual no está transparentado y hasta el momento no nos lo han brindado a nosotros ciudadanos. Cágeme Cómo Vamos es un organismo que se ha dedicado a señalar la falta de transparencia. Ya han interpuesto algunas denuncias ante el ISTAI. Es necesario recalcar que el organismo encargado de velar por la transparencia aún carece de la capacidad necesaria para aplicar sanciones. Es un hecho. La transparencia es a modo, a conveniencia de los gobiernos en turno. Dulce Fajardo, Meganoticias.